FURGONETA CAMPE Hace unos días recorrimos la provincia de Palencia, Furgoneta Campe. Nos gustó lo bien cuidado que estaba todo y lo accesible que es. Muy bien señalizado, tienes todos los servicios que puedes necesitar. Otra de las zonas que nos encantó fue el mirador de piedras longas, que subimos hasta allí con la Furgoneta. Vistas serán espectaculares. Tengo la Palencia en el corazón, que es que me ha llegado hoy que la gente, la comida, el entorno, el que está todo tan cerca y es absolutamente mágico y sorprendente. He disfrutado un montón mi estancia en Valencia, por su gente, por la cultura, por la historia, por los paisajes y también por su gastronomía. Si tuviese que quedarme con un momento, sería con ese trayecto que hice desde Fromista hasta la montaña valentina. Recorrer esas carreteras, esos pueblos y descubrir ese bonito paisaje natural ha sido maravilloso. Ojalá repita pronto. Valencia me vio nacer como cocinero, la bella desconocida y su variada gastronomía, desde las alubias de Saldaña, pasando por los pimientos de Torquemada. Zonas muy verdes y montañosas que otorgan una mayor diversidad paisajística y gastronómica a toda la provincia. Nos han tratado y nos han recibido con los brazos abiertos en todos los sitios en los que hemos estado. Y bueno, que nos hemos quedado con ganas de más, porque realmente lo que hemos visto es que tres días en Palencia no son suficientes.